Un nuevo récord de producción de bases lubricantes se estableció en la refinería de Barranca Bermeja al generar un incremento significativo, pasando de 17.000 barriles mensuales registrados en 2023 a 19.000 barriles por mes en 2024. Este hito marca la mayor producción de bases lubricantes en los últimos nueve años. En el año 2023 la producción de bases lubricantes se incrementó a 17.000 barriles por medio mes, el cual fue entregado a nuestros clientes para la producción de lubricante terminado. Esta producción se obedece a la disponibilidad de materia prima crudo liviano y a la disponibilidad operacional de nuestras plantas. Este incremento en la producción refleja la alta competencia y el compromiso de la empresa en generar eficiencias para atender la demanda. La disponibilidad de materias primas clave como los crudos livianos y la optimización de los destilados livianos desde la unidad U-150 han sido cruciales para este éxito. En el 2024 la producción ha sido 19.000 barriles por medio mes y esperamos colocar toda esta producción en el mercado nacional para la producción de lubricante terminado. Esperamos seguir produciendo en conjunto y en trabajo en equipo con los departamentos logísticos y comercial y los departamentos operativos de la refinería Barranca Bermeja. La refinería de Barranca Bermeja continuará optimizando sus procesos y se prepara para seguir siendo un líder en la industria de la refinación y la petroquímica.